muy buenas a todos y bienvenidos al teveonauta soy paco domínguez y hoy vamos a hablar de tiras de prensa vale tiras de prensa pero no de cualquier tira de prensa vamos a hablar de uno de mis cómics favoritos una maravilla siempre digo lo mismo siempre digo canela en rama maravilla tal al final es decir todo es que todo es canela en rama pero es que solo traigo cosas buenas vamos a hablar de modesty blaze modesty blaze de peter o'donnell y jim hold the way aunque ellos la crearon en 1963 pero en 1970 a la muerte de jim hold the way el español enric badia romero un fenómeno el autor de axa que ya os lo traeré en otro teveonauta pues se ocupa de los dibujos ya hasta el final vale nueve tomos como éste sacado planeta austin y mirar este es el 6 que ya es de enric varia romero para enseñaros el dibujo ahora os enseñaré los dibujos de ambos a partir del 5 es de los dos y el 6 ya es de varia romero nueve tomos 895 apaisados de tapa blanda para mí formato ideal grande no son pequeñitos tiras de prensa diarias blanco y negro y la verdad es que va a mí es una gozada de edición ahora quien diga es que no es el tapadura como digo siempre a mí me parece una pasada edición como yo 1963 que era nada modesty blaze es una niña que está en un campo de refugiados no no saben de dónde ha salido y pues se tiene que buscar la vida como puede esto eso no sale de los cómics prefiero su historia que la van contando van dando pinceladas de su historia poco a poco y nos vamos enterando de pues qué es lo que le es qué es lo que lo que ha pasado con ella bueno entonces esta muchacha pues fue abriéndose camino hasta que cayó en el crimen vale se dedicó al crimen y llegó a dirigir una una banda de criminales llamada la red de criminales internacionales llamada la red llegó a dirigirla a ella incluso modesty blaze guapísima atlética sexy experta en combate cuerpo a cuerpo en el manejo de todo tipo de armas ella siempre dio un arma muy característica que es el congo que es una madera con dos protuberancias a los lados y con ella para ayudarte a golpear para no golpear con la mano desnuda pues con el con el congo es un se llama también jaguar a creo en artes marciales se se utiliza bastante y bueno pues eso utiliza el congo en la red se encuentra con willie garvin el otro coprotagonista de modesty blaze y años después cuando empieza cuando empieza el cómic cuando empieza la tira cómica pues modesty blaze ya no está ya no es criminal y la ha reclutado si gerald tarrant esto es un poco como como sanchi sanchi es hijo de fumanchú es el malo tal 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 y llega sir denis nylon smith lo con lo coge para el m6 y lo lleva al bien y entonces pues aquí igual aquí sir general tarrant que es un digamos un alto cargo le encarga misiones bueno es el que un poco el valedor de modesty blaze y pero siempre la acompañará willie garvin modesty blaze sería odry herburn sería la elegancia sería la guapa elegante y willie garvin según lo dibujan siempre sería michael kane michael kane de joven el michael kane para mí por lo menos sería michael kane yo creo que los dibujantes en la cabeza tenían a michael kane cuando cuando hicieron a crearon a willie garvin me enseñaron un poco el dibujo vale el dibujo de jim holdaway a mí me gusta más badia romero pero bueno jim holdaway no está mal también es blanco y negro es un dibujo muy muy de agencia muy muy correcto y la verdad es que bueno es masas de negros muy es muy el dibujo es espectacular o sea es precioso vale esa dibuja a modesty pues muy muy guapa y la acción de todos los coches toda la documentación está está muy bien modesty enseguida se convirtió en un icono pop y se hizo famosísima escribiría 11 novelas el autor también aparte de las tiras de prensa y en 1966 tres años después harían la primera película vale se titula modesty blaze en 1982 haría un telefilm para televisión también llamado modesty blaze y en 2004 en una película que se llama my name is modesty que es más mala también que pegarle a un padre y que también basada en modesty blaze yo estoy esperando la película la película buena la peliculón la película que joder que hagan una película buena de modesty blaze andaban hablando de hacer james bond de coger a james bond y convertirlo en mujer no lo entiendo teniendo a modesty blaze pasa que sí que es verdad pues que tuvo mucha mucha popularidad se convirtió en la reina del pulp un icono pop total y bueno pues como no no se siguió publicando como se canceló la tira creo que fue en 2001 se dejó de publicar la tira de los periódicos pues ha caído en el olvido en estos 17 años que han pasado ha caído un poco en el olvido el dibujo de valeria romero que es brutal brutal vaya romero desde el tomo 5 hasta el último las historias en cada en cada uno de estos tomos vienen fijaros maravilla en cada uno de estos tomos vienen los tres cuatro o cinco historias vale independientes nos y son historias todas de poseso de se enfrentan a bandas de criminales a casos de espionaje el dibujo de valeria romero es espectacular es que gana la serie un montón con con valeria romero barrio romero es un maestro fijadas que es una pasada es una pasada el dibujo de la romero es una pasada y bueno yo para mí es una serie que me encanta me encanta y me gusta tanto fijaros lo que voy a decir son nueve tomos modest y blaze vale yo me he leído cuatro diréis coño no he llegado ni a la parte de valeria romero y diréis porque hago lo mismo con ni purgadas porque me gusta tanto 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 que no quiero que se me acabe si me hubiera leído los nueve tomos hace años que los tengo me leo uno de estos tomos apaisados al año prácticamente porque no quiero que se me acaben no quiero que se me acaben las las aventuras de modest y me encanta es tan bueno que no quiero me pasa igual con ni purg que lo voy leyendo poco a poco una parte también porque tengo mucho mucho acumulado pero es que es una pasada de verdad me encanta me encanta claro alguno dirá pues si no te has leído los que quedan lo mismo los que quedan son un mojón no creo no creo porque porque el guionista es el mismo y porque el dibujante encima mejora y porque las aventuras son personas con un carisma brutal modest y willy garvin y la verdad es que son una pasada yo lo recomiendo pero vamos encarecidamente encarecidamente vale qué más decir de modest y blaze pues nada más nada más que hay dos historias fuera de las tiras cómicas las tiras de prensa hay 22 cómics que no están numerados aquí porque uno por ejemplo le dio el permiso al guionista a vallada romero para hacerlo y tal igual y no está no es tiras de prensa sino que es cómic book y nada más no tengo nada más que decir de modest y blaze estoy intentando hacer memoria a ver si me ocurre si me acuerdo de alguna cosa porque llevo un rato pensando que se me olvida algo importante pero bueno alguna anécdota o algo que quería contar de modest y blaze pero bueno si me acuerdo voy a la contar en algún por facebook o otro día por aquí o en alguno de los directos como digo siempre lee cómics y hasta el próximo tema un saludo a todos y buscad por ahí modest y blaze buscad comprar el tomo comprar el tomo 1 lo lees y luego me contáis lo si no os gusta no seguís comprando pero si os gusta yo lo sé en cuenta se encuentra en todo conexión en las tiendas en muchas veces tienen por ahí porque esto como no es mainstream no es superhéroes por la gente lo dejaba y muerto de risa y seguro que lo encontráis bien un saludo a todos y hasta el próximo tema nota